Vivox es un proyecto de los alumnos del Colegio Arturo Soria que pretende contribuir en la mejora de la adherencia al tratamiento. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, el 50% de los pacientes crónicos no cumplen con el tratamiento prescrito por su médico. Cifras aún mayores cuando se trata de determinadas patologías con una alta incidencia, como por ejemplo enfermedades del corazón. En nuestra práctica clínica diaria vemos con mucha frecuencia ancianos que toman muchísima medicación y para distintas patologías. Es imprescindible la toma correcta y continua del tratamiento. Por eso la adherencia al tratamiento es un problema que es de todos y todos debemos implicarnos. Uno de cada tres pacientes olvida tomar la medicación o la toma de estiempo, por lo que nuestro objetivo ha sido diseñar un producto que evite la toma incorrecta tanto por exceso como por defecto. Y en un tiempo que no sea el prescrito. Vivox es un pastillero que avisa al paciente a la hora de la medicación con una alarma acústica y que además mantiene una luz encendida a partir de la hora programada hasta que se extraen las pastillas de su interior. Seguridad, sencillez y servicio son las bases de este producto que pretende evitar los olvidos y las dificultades del día a día de los pacientes, especialmente los polimedicados. Para asegurarnos de la viabilidad del producto hemos elaborado un estudio en el cual se ha realizado un examen exhaustivo de los clientes potenciales, la competencia y el macroentorno. El producto diseñado se diferencia de la competencia en que incluye un sistema de alarma con luces LED simplificando la toma de medicación diaria y haciéndola más eficaz. Desde el departamento de producción hemos realizado una búsqueda y selección de proveedores que ha culminado con una exitosa negociación entre una empresa dedicada a la ingeniería y nuestro grupo. Cuando los alumnos del Colegio de Arturosoria vinieron a presentarme su proyecto de empresa me pareció una idea brillante, ya que es muy buena manera de que los ancianos cumplan con su tratamiento. Entonces pues me pareció brillante y ojalá puedan hacerlo muy bien. En el departamento de recursos humanos hemos procurado que cada uno de nosotros desarrolle su potencial en el cargo adecuado. Hemos intentado minimizar al máximo nuestros costes para obtener así mayor rentabilidad de nuestra inversión. Hemos definido canales de distribución para nuestros clientes B2B y B2C y para las estrategias de venta y publicidad. Ya que nuestro objetivo es recaudar el máximo número de fondos para la investigación contra la activa. Vivox. Sencillez, seguridad, servicio.